Renovarse o morir, es sin duda la frase que en estos momentos le viene como anillo al dedo a Andrea Legarreta, quien luego de una vida de lucir una hermosa cabellera castaña le ha dado un radical giro a su look. Dispuesta de comprobar si aquel dicho que segura las rubias se divierten más, aceptó la recomendación de su estilista y tiñó su cabellera de un tono mucho más claro del que acostumbra. Emocionada al verse al espejo con su nuevo look, la esposa de Eric Rubin recurrió a su cuenta de Instagram para presumirle a sus más de dos millones de seguidores como luce de rubia. A través de un álbum en el que se le ve presumiendo su nueva imagen, la conductora de hoy posó para sus primeras fotos luego de una visita al salón de la estilista Lady Fuentes. Como parte de esta publicación, Andrea explicó cómo fue que la especialista en belleza le recomendó aclarar un poco su cabellera. Aunque le había prometido un cambio casi imperceptible, al final la sesión de teñido, Le Barreta descubrió que había quedado muy rubia, si bien de primer momento el resultado la impacto bastó unos minutos para que amara su nuevo tono. Y que agarro y que le digo a arroba lady 85, apóstrofe, como ves un poco más claro, y que agarra y que me dice apóstrofe, un poco y que agarro y que le digo, sí, algo leve, y que agarra y que me pinta mucho más claro. Y que agarro y que me dice apóstrofe, como ves, te gusta. Y que agarro y que le digo apóstrofe mm mm no sé, creo que sí, tengo que acostumbrarme, va viéndolo bien me encanta jajaja. Eres una talentosa con los pelos, gracias, escribió la conductora como descripción de este álbum que, hasta el momento ha provocado la reacción de más de 80 mil de sus seguidores. Eres una talentosa con los pelos, gracias, escribió la conductora como descripción de este álbum que, hasta el momento ha provocado la reacción de más de 80 mil de sus seguidores.